RONNY CARRILLO RONNY CARRILLO con ustedes La gente espera por ti Saludos para el cabos RONNY, qué gusto, gracias por recibirnos aquí Así que vamos a conocer un poquito más de ti Sí, a poco RONNY, gracias nuevamente por tenernos acá ¿Qué expectativas tienes? Cuéntate, ya habíamos hablado un poquito antes de la entrevista más o menos Pero ¿qué conoces de nosotros y qué nos vas a presentar hoy? Bueno, más que nada presentarles un poco de lo que hago en las tardes En mi casa, en el descanso Y más que nada presentarles por el nuevo programa que tienen Pues presentarles más que nada lo que sé hacer Lo que sé pasar aquí en el hogar Listo, entonces por donde quieras RONNY Llévanos a conocer, vamos a conocer un poquito más de la intimidad de ti RONNY, tenemos la sala pero sé que aquí no has de pasar De ley en el cuarto a encerrada en el play según yo sé ¿Qué más que nada para reunirnos, para reunirnos, amigos, a veces familia? A ver, para eso más que nada esta sala No lo utilizo mucho, no paso por aquí en muchas tardes Ya, ¿de aquí? Pues venir al comedor Y almuerza con el dinero Y... Pues bueno, aquí todas las comidas en familia, en el hogar, con amigos Más que nada la pasamos aquí ¿Pero sí usas aquí o no pasas aquí en la casa? No, no sé, paso Sí Sí, se muerce Ya ¿La cocina tú sí pisas? ¿Cocinas o no cocinas? No, puedo cocinar, claro, tranquilamente Pero bueno, sí tengo también Tuvimos nuestra empleada que nos ayuda Ah, te ayuda RONNY, ¿cuál es tu comida favorita? El ceviche de camarón Yo estaba viendo que en Liga tú te llevas bien con Henry Quiñones Y ahí le habías contado que de chiquito en la playa me parece Tú pedías el ceviche de camarón como agua Claro, me pasaba pegando de mañana y con mi papi nos levantábamos Desayuno ceviche, el esfuerzo ceviche y el noche ceviche ¿Y pero en especial de camarón o...? Ah, de camarón Solo de camarón RONNY, ¿cómo uno lleva la amistad? Porque con Henry en Liga, claro, se llevan súper bien Y después de eso, la amistad continúa Se ven los partidos ¿De ahí cómo lleva esa hermandad de futbolistas? No, es que nada Siempre, como el fútbol siempre te une, te vuelve a unir En cualquier momento, como en el plato Nos aceptamos en Católica, Aucas Con él, con algunos amigos Siempre vuelve a responder como un típico jurado Pero sí, a veces se sale, a veces se conversa y de todo Bueno, ibas a ver un poquito por dónde has pasado Pero la mejor amistad que te llevas de Liga de Quito No, con Henry, me iba Le llevaba siempre, íbamos en el carro Reíamos, salíamos a veces Actualmente, ahora estás ya en Católica ¿Con quién es la persona con la que más sales? Con la que más disfrutas? Bueno, con Mario Valdero Que es segundo del carro ahorita La Cato Pero es con el que me llevaba Porque jugaba a correr también en América Cuando sí lo vi Y pues ahora nos unimos bastante Estamos en el mismo grupo Y hay varios compañeros Como el profesor Richard Calderón Pollo, Lox Sé que tienen las noches Las tardes que saben hacer sus actividades ¿Qué suelen hacer? ¿Qué les gusta hacer? Nosotros podemos jugar El juego que a veces es un par de cosas de actividades Play ¿Quién te gana el Play de Católica? Bueno, les voy a pegar partidos con Romario Con Romario y con Jason Porque son unos de los que Que juegan bien ¿Verdad que ellos te van a ver? Así que ya Pero ahí nos damos Pero no digo que les gano Porque les vamos a ver Bueno, vamos a ver Entonces Sabemos Estaba viendo Y tienes dos perritos Sé que Un saludo también Para que nos pesite un poco la información Que es Santiago Amigo Amigo nuestro Y él me decía Que amas bastantes Bastantes a tus perros Si quieres Bien apegado a ellos Sí, sí Los cuido Siempre les voy a comer Siempre estoy ahí Trata de estar atendiéndolos siempre Ya Vamos a verlos Perfecto Sí, vamos ¿Vamos a verlos? Hola Ella es Oggi A la Lili Hola Es la cariñosa ¿Cuánto tiempo les tienes ya? A ella ya Los 12 años que tiene Y este man tiene 4 años Este año La encontró En la calle En la Nueva de Palo Con varios perritos Ahí Y le rescató Y nos quedamos con este chiquito O sea Él era de los rescatados Sí No, los rescatados Él sí quedó Y le saques a pasear muy seguido Sí, bueno Con el patio Casi siempre Le saco a pasear De ahí afuera Como también entreno mucho No me da mucho el tiempo Por cierto Acá ¿Con quién vives tú? Con mis papás Con mis papás Y mi hermano ¿Tú hermano es mayor? Se fue la Lili Sí, sí Mayor Dos años mayores Siempre has vivido Con tus papás ¿No? Sí Sí, sí Antes de acá Tú vivías con tus abuelos ¿Qué recuerdos tienes De cuando Yo vivía en el mismo edificio Y ahorita en el departamento Antes Pero bueno No recuerdo mucho Porque fue todo De los 1 De los 1 De los 1 De los 5 años Por ahí Vamos A Ronnie tiene una Una afición Es a morir Con el play Entonces vamos Vamos a conocer Un poquito más Del cuarto Sabemos la colección También de camisetas Que tiene Vamos a conocer Bueno, aquí Donde ve Mi cama Bueno, las camisetas Con las que jugaba En la liga Con el TVP El equipo Un par de cosas así Pues esta es la tele Donde Donde juega Donde Si no estás Entrenando Estás aquí Descansando aquí El play De todo Ajá ¿Qué camiseta Es la más importante Que se podría decir Para ti De las que tienes De liga Del anterior temporada? Bueno, está entre Esta que debuté Que es la que jugué Con el clan juvenil Y pues aquí abajo Tengo la que jugué En la noche blanca Y la que La que hice El gol Ajá La que hice De llevarle Con la carta ¿Le puedes sacar Para verle? No sé Esta aquí Esta es la La que Donde La de la La de la La de la La de la Arreo Ajá Arreo La de la Sudamericana ¿Qué aprecio les tienes? ¿Qué te llevas De esto? Un recuerdo Que queda para siempre Siempre fui Junta de liga De chiquito O sea El gol Que después De las seis fechas No había ganado La liga Y fue fantástico La noche Sí Ese día Le salvaste Prácticamente Nos salimos De la zona De descenso Claro Le salvaste La liga Y más que todo Jugar y ganar Con el equipo Del que siempre Has sido hincha ¿No? Tú ya tuviste Un paso En la sub 12-14 Por el guerrillito ¿Verdad? Sí ¿Con quién Te viste Y ahí Que luego En primera Te volviste A juntar? Juego Con Palula En Triago Con Ceballos También estaban Los dos Julio Bueno Solo Anderson ¿Qué más? Con Nicolás Daba Y la quebra Tampoco Ya no En América Que ahora Está en América Hay algunos Que siguen jugando También Como En el técnico Con el profe Con el pato El mismo hijo Del profe pato Entonces Ahí estamos Él también Hay bastante Gente que Salimos de una camada Interesante De liga Que ahí Hemos ido Y qué mejor Volver A recordar eso Carrillo Carrillo no Siempre has utilizado El dorsal 9 Siempre El dorsal 9 Siempre Con suerte En liga Me pudieron dar El 9 Porque nadie Ni barcos No usaban Entonces Eso fue No te preguntaron Fue como que Ajá Ellos siempre Eligen Siempre cuando Hay mucha gente Que piensa Que tú Debutaste En liga Cuando subes De una temporada Excelente Con el América En segunda categoría Pero ya habías Jugado en el Quito ¿Cómo fue Ese paso Por el Deportivo Quito? Bueno Siento que Ahí volví a despuntar Porque hubo una época Antes del Quito Estuve en el Espoli Que fue re bien Fue una época Que no jugué Todo un año Y me sentía Como que ya No iba a jugar mal Y todo Pero Pero volví a usar Y en el Quito Creo que Rebooté Y todo se me dio Pero fue una época Muy bonita Donde Donde me había confiado El profe Que era Carlos Sevilla En ese momento Igual en el 18 ¿Cómo es tu amistad Ahora con el profe Carlos Sevilla? Bueno Ahora no he conversado Mucho Pero siempre le agradezco Porque me ayudó Bastante en este proceso Donde llegué Pero Pero bueno Ahora ya No sé mucho de él Pero igual De siempre está ahí Ronnie 33 goles En segunda categoría Que bueno Luego Qué sensación te da Y Es un año Que no jugué En el anterior Creo que Que fue el año Que despunté Y Realmente dije Este Fútbol De algún día Y Realmente me salía todo Ahí yo te preguntaría Si no fueras futbolista ¿Qué tuvieras? ¿Qué fueras ahora? No estoy estudiando Depende Deseo Un equipo de negocios internacionales No sé para emprender Más que nada Pero Pero ahí Gracias a Dios Equipo favorito Aquí en Ecuador Equipo de Europa Fuera de España Bueno Era Tres manches De United Bueno Se ha perdido Real Madrid Pero Messi es Fuera de España ¿Parsa o Madrid? Madrid Exactamente O sea Messi Ronaldo O sea Bueno En ese tema Yo Yo Sé De fútbol Y bueno Sé que Messi es mejor Actualmente ¿Quién piensas Que es el mejor delantero? Tú como delantero que eres ¿Quién piensas que es el mejor delantero en este momento? Bueno Cristiano está jugando más de 9 Como que Le veo Es un eficaz realmente Dentro del área Realmente todos Pero de ahí Un 9-9 Que viene siendo Me gusta bastante Como juega Lewandowski Higuaín Este Guerrero Peruano Tiene una forma de aguantar O no Pues barcos de acá Que aprendió bastante bien Es algo fantástico Yo algo que me olvidaba Tú ya saliste Antes De niño Saliste con el plantel de liga ¿No? Habías tenido una historia Que saliste de la mano Junto con Joffre Guerrero Abajo tengo la pata Justo en la entrada ¿Ya? ¿Cómo se llegó a dar eso? Yo tengo Fernando Isa Es un fisioterapista Su hijo Ha sido mi gran amigo De toda la vida Hasta ahorita Me llevo Re bien Y gracias a él Yo gracias a ellos dos Me pude llevar a la cancha Salté ahí Con los jugadores Justo en el año Que quedaron campeones De los jugadores Fue justo contra Fluminense ¿Verdad? En el 2008 Sí ¿Cómo fue? ¿Qué se sentía? Porque de chiquito Imagínate Salir y tener un estadio Lleno Una ilusión de chiquito Que se cumple Y se ve ahí ¿Te acordaste el momento Cuando marcaste el gol Para Liga? Me acordé cuando ya Empecé a jugar en Liga Y dije Estaba de ahí Y ahora acá Y realmente es algo Claro que ¿Te imaginaste ese momento Cuando saliste de la mano Con Guerrero? Sí Algo Algo fantástico Dijiste Aquí no paro Hasta yo ser Quién juega Sí Ajá ¿Cómo no se ve? Si yo te digo Que relates el gol Con Liga ¿Cómo relatarías tu gol? Bueno Eso fue después De una jugada Que le pegué En el palo No sé si usted Que se me trabo Un poco Pero me alcancé A rematar Con el palo Y dije Ya no hice gol Pero luego Creo que podía ser Como que Julio me vio De la nada Ya Me la puso Perfecta Me la puso perfecta La bajé re bien Y ya Una absurda Absurda Y A donde vaya ¿Qué pensaste En ese momento De festejar Solo correr Y tú Ay no No sabes Que hacer No pensaba en saber Realmente Mi familia Estaba por acá Pero Me fui para allá Solo Agradecí a Dios Y no No sabía ¿Qué personas Te felicitaron Después del gol? Todos mis amigos Todos Se volvieron locos Después del error Y los hinchos También Porque Después de no haber ganado Se dio la victoria Y se fue Siempre 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 Están entrenando A veces Están Un día libre Después de los partidos Pero La mayoría De veces Siempre Están En las tardes Se pasar Bueno Como ves Aquí Descansando Comiendo Tratando de comer Bien A veces Un poco dulce Todo eso Jugando play Descansando Viendo la película A veces Tocar la guitarra A veces No sé Yo Tengo curso de inglés También Estaba yendo al gimnasio En las noches Siempre Siempre Seguí Bueno Últimamente Esta semana Fui Y eso No sé Nada Eso sé Que eres amante Y amas Amas los dulces Según yo Yo sabía Que Chuta Eres bien Súper Súper Goloso Dulcero Dulcero No hay Sin nada ¿Vuelucina Favorita? Mi única Bueno Bueno El chocolate Sulta Ahí Esa Marca Y Bonísimo Eh ¿Desde cuándo Llevas ya Jugando? O sea Desde niño Siempre te gustaron Los videojuegos Eh Me compraba Todo Cuando Play, FIFA, Fútbol Y Pues Te curaba Todo Ya Ahí yo voy a hacer Un reto Ya Yo sé Que eres bueno Yo no Yo no soy malo No sé Que tan bueno Seas tú Pero si yo Te gano ¿Qué nos ofreces? No sé Ya Está de alcance Para una camiseta De la católica Para regalar A todas las personas Que nos vean Sí Ya Y ahora nosotros Con la producción Veamos Que te Podemos Que te podemos Ofrecer Que sea igual De la misma manera Obviamente Veamos Y hay que ganarte Pues si no Entonces la gente Va a esperar Esa camiseta Para poderla Regalar Ahí en la red ¿Te parece? Perfecto ¿Con qué equipo juegas? Bueno Si quieres selecciones Con el mundial Con la empresa De actualización O si quieres Con equipo ¿Con qué? España O a veces Juego con el Arsenal En el 2010 Pero ya Se fue a Leeds Ya se fue a Leeds Ya Como con el City O con el Rama Hagámosle ¿Cuál es tu candidato Para campeonar el mundial? Yo le voy a España Le voy a España Y si no es Francia Sabes que yo también estoy Entre Francia Alemania O Bélgica Bélgica también Me parece que tiene Pero ahí O sea le veo un poco Que le falta algo En marca Ya yo me voy con Francia ¿Tú te vas a jugar con España? Ya Seguro Vamos Regámos Es que juegan todito En mis palmas Entonces me dicen Conéctate Yo estoy vicioso Por eso FIFA Ni jugaba En las concentraciones Hace unas Dos semanas Pero hoy aquí No ¿Cuántos minutos? Cinco está bien ¿Tienes alguna cabala Antes de algún partido? Antes de jugar Sabes que no 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 eres de las personas Que mantienen Una cabala Hacer algo No ¿Tú sabías que Dicen que Cristiano Ronaldo Moja los botines En agua tibia Antes de De los partidos? No Eso no es Dale Dale ¿Con quién Siempre sabes jugar Play acá O juegas solo? Como mis primos Beben aquí al frente Saben Saben venir Casi siempre Y Pero yo sé jugar Pero de ahí Con mis amigos Saben ser todos De ahí ¿Tu mejor amigo Quien es? Bueno Tengo un gran amigo Que Que tengo Una hijita Que me está Friando De todo Chavo Al Sánchez Tengo En si Yo tengo amigos Desde La escuela Y me llevo Con todos Igual O sea Igual de bien Con Sebastián Trovia Luis Luis Durán Diego Rosero Fernando Y me llevo Realmente Encontrando Ellos Porque Son de la misma Genación Desde la escuela Y los tuve En el colegio Y todo ¿Paseaste por El colegio de liga? No ¿No? Por Maristas Estuve Todavía Tienes algún equipo Favorito En el Brasil Arabo Bueno Yo sabía Ver al Santos Antes había Con el mar Ahí Creo que Es de los mejores De ahí Tu once Ideal ¿Quién sería? Del Luz Sí Tu once Ideal Ajá Yo pienso O sea Con los retirados Y todos No, no Actualmente No Ajá Pero El arco Yo predije Sí Yo creo que Predije A un poco El mejor ¿Crees que vaya a Madrid? No Es difícil Y nada Se trata Cuando Real Yo voy Yo voy Ayer ¿Sabes que Con Con La incorporación De Lopetegui Y salía Y fuera Ya Zidane Ahora pueden hacer Lo que quieran Calle Caí a la primera Caí a la primera Caí a la primera Caí a la primera Y si con Lopetegui No sé Que irá Se Pero él va a Traer Tritte Como Como El estilo De disco De vinierta Porque él juega Bastante Como top Me gusta Que haya Añadol Porque Lo va a Hacer A la misma Esencia Que le dio Sería Vamos Acaba de empezar El segundo Tiempo Ronin se adelanta Con un gol Pero bueno Ya Me voy A callar un ratito A ver si Si así Te empato Mientras tanto Tu once ideal ¿Cuál creerías? Bueno Como te dije En el arco Yo creo que Deje ahorita El mejor El lateral derecho Carvajal Marcelo Por la izquierda Ramos Pero dime entonces El equipo del Madrid Por poco Pero es que te das cuenta Y sabes que están Bueno Me gusta bastante Dani Alves También Pero En esta temporada Carvajal El que madre La verdad Está en En su momento Otro central Uno Pique 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 Tiene un equipo Pero de ahí Cross Iniesta No puede ser Se quedan parados Claro Ya vamos 3-0 España Se impone Ante Ante Francia ¿Sabes lo difícil Que es Entrevistarte Mientras se juega? La puesta Era derecho Si se hacía Un gol Era derecho Sí Era derecho Sí Bueno Se acaba Se acabó El partido Ya España 3 Francia 0 Ronnie Vemos que Evidentemente Pasas metido Pasas metido Aquí Jugando Es un Es un hobby Prácticamente sano Y más que menos Es lo del fútbol ¿A quién dedicaste El último gol Que hiciste? Bueno Hice goles En reserva Ahorita No sé si Ese El último gol Que tú dedicaste Pude dedicar Sí A mis padres Estás soltero Actualmente Sí Sí Soltero ¿Cómo te gusta Que sea una chica? Bueno Yo Por lo general Yo soy tranquilo Me gusta que sean iguales Tranquilas Y Poquetas Más que nada Tranquilas Bonitas Que sean como somos ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno Ahorita No sé Ahorita Es que te comentaba Solo por un beso Esa Toda la aventura Toda la vida Siempre Te gusta bastante la guachata La aventura Siempre escuché Te voy a hacer esta pregunta ¿Lento o rápido? Lento Te pregunto esto porque ¿Por dónde viene Lo que te decían En Liga Meteoro? ¿A mí en Meteoro? Ajá Porque Según Henry Tú corres En el auto Dice que Ahí sí Ahí sí vuelo Sí Ahí sí vuelo En el auto Sí ¿Eres amante de los carros? Me gusta bastante Porque a mi papi Igual Trabajado eso Y le encantan los carros Siempre me Me colcó Y Me encanta correr En ese En el carro Sí A ver Maradona o Pelé Pelé River o Boca Boca Arriba o Abajo Abajo Batman o Superman Instagram o Facebook Instagram ¿Prefieres pasar en tu teléfono O leyendo algo? Bueno No leo mucho La verdad En serio Paso Pero Entre igual No leo mucho Pero igual En serio Eres de las personas Que salen ¿Verdad? Farrea y todo ¿Tienes algún trago favorito? Porque sabemos Que no tomas mucho Eso sí No, no tomo nada No tomas nada No tomas nada No O sea, si yo te pregunto Un trago favorito Ahorita, ¿no? Nada, nada A gente le pregúntale No sabe No tomo nunca Ni una vez ¿De a dos o de a tres? ¿Qué? ¿De ven? Sí, de a dos ¿Bailar o cantar? Cantar ¿Tomas té o café? Té ¿Barcos o Bieler? Barcos ¿Por qué Barcos? Bueno, porque no tuve nada Miela ¿Cómo era tu relación Con Hernán Ahí en el camerino de liga? Es muy tranquilo Me aconsejaba muchas veces Muy buena persona Está ahí muy atento Todos con el grupo Rony Vamos un poquito más Preguntando a tu De tu familia ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo es la relación Que tienes con tus papás? Bueno, últimamente cedo ya Bueno, antes Como todo Niña peleaba Tenía guerrillas Y cosas así Pero Pero ahora ya Se maduro Y A mí ya Todo es muy bien Trato de 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 no No pelear nunca Y todo Casi no que Como en todas las familias Pero Pero bien Trato de Llevarme todo Y conversar Y estar ahí con ellos ¿Cuál es la ayuda Que Ronnie Hace aquí en la casa? ¿Qué es lo que De qué manera Ayuda a Ronnie Carrillo Aquí en la casa? Bueno Le ayudo a mi papi En varias En algunas cosas Como comprar A veces algo Y a veces Con los perros Más que nada Ayudo En el patio Con ellos De ahí En el cuarto Como siempre Cosas así ¿No eres de las personas Desordenadas? Trato de no Trato de no Desordenar nada Dejar ¿Qué significa Para tus papás Y tu hermana Al saber que ya Eres un futbolista Y que tienes una profesión Tan linda como el fútbol? No Para ellos Es una alegría Siempre me he apoyado Y siempre Tan ahí Para mí ¿Cuando vas por la calle Mucha gente Te reconoce? Bueno Ya como salí de liga Ya no Pero sí Bastante gente Me saludaba Me felicitaba Por lo que hice Y ahí A veces A veces Me reconoce ¿Qué sientes Cuando Bueno En liga Sabemos que Mucha gente Te conoció Mucho más Y ¿Cómo se siente Que la gente Venga Te pida Como que un autógrafo Una foto Saludos? No Es algo Algo bonito Porque ya saben Saben que estás ahí Te apoyan Lo que has hecho Te felicitan Y es algo chévere Que siempre Siempre te dan Ese Como que Esa atención Un poco más De algo De otro Yo 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 pensaba Y decía De hecho Pensé que era De las personas Que sí Salía Y farraba mucho Santiago Santiago me lo decía Pero ¿Prefieres Dar el tiempo Tal vez A una chica Que a tus amigos Para salir? Bueno Cuando estaba En una relación Ahí sí Me dedicaba ahí Como que ya me salía Mucho Porque también Me dedicaba al fútbol Pero ahí Ahora como que Con mis panas Tranquilo Ahí Con ellos ¿Hace cuánto Fue que Terminaste con tu novia? Que son unos Cuatro meses Sí Ah recién ¿Estás bien? No Sí No 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 ¿Te quieres mandar un saludo? No No ¿Y por qué terminar? ¿Por qué ya no mismo? Problemas 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 Que pasan en toda relación ¿Crees que vale las pena Esforzarse Por seguir? Ya bueno Ahorita es Eficiente Hay que ser Ya Ya En cuanto tiempo Pensarías Volverte a enamorar Ahorita Dedicarme al fútbol Más que nada Quiero dedicarme a mí Y pasar tranquilo Más que nada Ronnie Gracias por el mano a mano Un buen Un buen momento Esto no se queda aquí Vamos a ir a la A la revancha Muy pronto Tendremos la Tendremos la revancha Eh No sé Algún otro lugar Que tal vez Nos podrías mostrar acá Pues luego ahí Están Cuatro de mis papás De mi mamá Y de mi papi Y mi niño Pero están ahí Entonces No Creo que ahí es esto Ahí los Los patios Como fuera Bueno Ronnie Ahorita un poquito Más cómodos Ya más tranquilos Eh Ronnie ¿Cómo identificas A tu familia? ¿Qué importancia Tiene eso Para Para ti Y para los planes Que tú tienes acá? No Más que nada Ellos Son mi apoyo Creo que son mis guías Que me han llevado Que sin ellos Realmente no estaría aquí Mis papás me apoyaron En varias circunstancias Que realmente decía Que ya no Ya no iba a seguir Como que un amigo Que paré Y me dijo Anda pruébate Y cambió otro Que no jugué Mi papi me estuvo Manteniendo En Robamba Y Atestado Ahí los dos Realmente Se ha sido un apoyo Bastante bueno Y mi ñaña Que siempre va a haber Más los partidos Siempre están ahí todos Y sin ello Realmente No No estaría donde estoy ¿Alguna otra persona Fuera de tu familia Que vive acá contigo Que ha sido importante Para que tú sigas? Bueno En sí Creo que el apoyo De toda la familia En sí en general Y mis amigos He estado ahí Siempre tratando de aconsejarme De decirme Que Que tal Que siga Que le dé Que soy su ejemplo Más que nada Porque De todos mis planes Creo que Soy el único Y Por ello También estoy aquí Cuéntame ¿Qué sentimiento Se te viene Si empezamos a hablar De tus abuelos? Bueno Sí Con todos mis abuelitos Me he sido muy apegado Pero Siempre Que los he visitado Tengo dos abuelitos Que Pallecían de parte De mi papi Y Claro Al abuelito No le conocí Y Bueno Y mi abuelito Que sí Que murió Cuando estaba En América Pero bueno Y Pero bueno Yo sí Tengo recuerdos Con él Con todos mis abuelitos Aparte Que son Son gente Que siempre Estuvo ahí Para todos Los netos Porque nos llevaban Nos regalaban Muchas cosas Y siempre había Alegría De parte De ellos A nosotros Porque Se me quedaron De todos ¿Cuál ha sido La persona Tal vez más importante Que has perdido? Bueno Sí Creo que Solo yo era Mi abuelito Seguro En el Creo que solo él Y mi perrito Que tenía Que lo tuve Desde los cinco años Realmente Tuvo toda mi vida Aquí ¿Tu abuelito Te iba a ver jugar? Creo que una vez No No mucho No Pero Es la única persona Que se me ha ido De tu tiempo De tu recuerdo Y Tenía perro Más que mal ¿Cómo se llamaba Tu perro? Tommy Tommy ¿Qué pensarías De ti Un futuro? ¿Cómo quisieras Una familia? Pues algo estable Estable Como una Una persona Que se ha Tenía la pena Que estar ahí Para mí Para los niños Pensé Quisiera Pero Quieras tener Estar ahí ¿Cuántos hijos Quisieras tener? Uno Dos No No sé Sí ¿Cómo le explicarías A un hijo tuyo Cómo nace Un bebé? ¿Cómo viene El mundo De los bebés? Sí Después de Si él te pregunta Es de chiquito Nada Nada de chiquito A ver si le digo La cigüeña La cigüeña Algo así Claro Después de grandes Ya Por eso ¿Te consideras ¿Te consideras una persona Muy amorosa? Con la gente Con mi gente Soy Realmente Doy todo por eso Siempre Está el que me necesita Estoy ahí para ver Para mi familia Realmente Todo Para mis amigos Igual Siempre Que se lo pongo A quitar Y para Si lo quiero Así de infir Alguna vez No No lo sé Si no Me falta en relación Porque ya la nueva No está Así es que Voy a hacer infir No, nunca No, nunca Si tuvieras Que elegir Algo más Fuera del fútbol ¿Qué sería? El tipo de trabajo ¿Algo más? Viajar Viajar, viajar Y viajar Conocer Ver partidos De fútbol La comunidad Amigos Eso fue todo Aquí desde el hogar De Ronnie Carrillo Saber un poquito más No se pierdan Seguimos trabajando Seguimos con Muchos más programas Y así Denos like Síganos en las páginas Agradezco a toda la gente De producción también Que conforma El equipo de trabajo A Andréito Nieto Róximo Lina Y a toda la gente Que está siempre pendiente Y sobre todo No se olviden Síganos Y somos G Sports TV Seguimos trabajando Con muchos más videos ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!